Música Muy bien, muy buenos días a todos nuestros queridos suscriptores, que Dios me los bendiga, cada uno por nombre Hoy pues estamos aquí ya casi que finalizando nuestro viaje de edad y nuestros A las personas que teníamos que visitar, imagínense ya hoy lunes, inicio de semana Entonces, muchísimas gracias al grupo de Whatsapp, al canal Las Verdades de un Camarón Ellos pues sabían de que nosotros íbamos a viajar hoy, verdad, a venir, desde el sábado estamos por acá Entonces, gracias, hasta el día de hoy lunes terminamos, primeramente Dios ya Y también a todos nuestros queridos suscriptores que nos han apoyado, verdad, como lo son Georgina de Mérida, a la familia israelita, a dos familias israelitas que gracias a ellos estamos acá Al grupo de Whatsapp, verdad, también ellos pues han ayudado a todas estas personas que venimos a visitar Entonces, ustedes vean ese gran paisaje hermoso que tenemos por allá atrás Aquí pues se ve, muy precioso, verdad, y eso pues es gracias a Dios que nosotros estamos viendo esto Y en todas partes a donde vamos, verdad, porque ahí sí que todos los lugares son bellos Aquí en Guatemala Pero hoy, miren, pues venimos aquí a visitar a una señora Que tiene una necesidad y que también ella pues encuentra malita y la vamos a visitar Entonces, nos acompañan por favor Y espero que este video les guste y que lo compartan para seguir apoyando a personas necesitadas Entonces, nos acompañan por favor Muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios ¿Estás adelante? ¿Cómo están? ¿Qué tiene, mam? ¿O qué está llorando? Mira, está en sorpresa ¿Qué pasa? Ay, Diosito lindo ¿Cómo está de helada? ¿Qué tiene, mam? Yo no la conozco, mi amor lindo ¿Pero qué tiene? Bueno, pues acá venimos con... ¿Cómo se llama usted, mi amor lindo? Karina Carpio Karina Carpio Miren, doña Karina pues está un poco nostálgica Ay, pues le pasa algo Y la verdad que nosotros pues solo venimos acá a apoyarla A sus necesidades Ella tiene bastante necesidad Su corazón ahorita pues está bastante mal, ¿verdad? Entonces, no vamos a seguir insistiendo Porque ella tendrá sus razones Y... ¿Cómo se ha sentido usted, mamá? ¿Qué problema tiene de salud? ¿Qué padece usted? A su presión alta ¿Su presión alta? Sí, algo del corazón que... También Sí, que me dijo el doctor ¿Y esta casa es suya, mamá? No, no, no es la casa de mi hijo Porque prácticamente Ah, para usted solo está... Prácticamente por los niños Por los niños ¿Cuántos tiene? Tres Tres niños ¿Niños, niños? Dos varones y un anel Ah, vaya ¿Y aquí los tiene usted? Sí, pero ahorita anda a estudiar Andan estudiando. Ay, mire, pues. Pues esta es la casita que tiene doña... ¿Cómo se llama? Karina. Doña Karina. Miren, pues su casita, pues, ella, acá, es el papá de los niños. Dice, va, pero ahí sí que ella vive acá en... con blog y tela. Es esta, ¿verdad? Su casita, pues, no está repellada. Tiene un piso de cemento. ¿Cemento, verdad? De torta, de cemento. Abajo, abajo. Entonces, y miren, acá su cocinita, pues, su mesa, pues, no es nada bonita, nada feo. Está doblada, ¿verdad? Y ella, pues, es bastante humilde. Entonces, nosotros, pues, venimos de un grupo de WhatsApp, la luz, papi. Y... Venimos de parte del grupo de WhatsApp. Fíjese que aquí nosotros le traemos unos líderes, mamá. Ay, chaval. Entonces, eh, la verdad es de que... Ay, ay, ay. Vamos a ver acá. Cuanto más viene. Fíjese que aquí le traemos una bolsa de leche. Ay, chaval. Le traemos una docena de cereal. Eh, vienen dos libras de arroz. Eh, vienen dos... ¿Qué? Una libra de azúcar. Eh, vienen fideos. Eh, vienen... Eh, ¿cómo le llaman esto? Macarrón. También vienen... Tornillitos. Eh, vienen dos libras de frijol. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, vienen dos bolsitas de protémas, miren. Vienen también dos libras de... Sí, muchas gracias, mamá. Dos libras de mosh y dos libras de encaparina. Y también viene lo que es una botella de aceite. Y vienen dos salsitas naturas. Entonces... Muchas gracias. Muchas gracias, mamá. Gracias, mamá. Pues miren, esto es gracias al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ellas, pues, muy gentilmente, pues, están ayudando a las personas más necesitadas. Y en el caso suyo, pues, ¿verdad? De doña... Doña... ¿Cómo se llama? Karina. Doña Karina. No sé si saben que el nombre mío, pues, se me olvida fácilmente. Ella padece de la presión, del corazón. Ahorita, pues, está muy triste. Me imagino que es su presión, ¿verdad? Que a veces a uno lo pone así mal. Ella, pues, económicamente no puede ir al doctor. Le cuesta mucho. Ella se dejó con su esposo. Entonces se dejó con su esposo, ¿verdad? Entonces ella vive acá sola con sus hijos. Ahorita los niños no están porque andan en la escuela. Sí, siempre he trabajado. Pero ella se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo. Sí. Ah, bueno. Sí, pues. Ah, ¿y en qué trabajaba usted, mamá? En casa. ¿En casa? En casa siempre. ¿Y en cuánto tiempo lleva ya de estar sin trabajo? No, ahorita, que es mi trabajo, hace prácticamente 13 años para él. Sí, sí. Ajá. Y ahí sigue por cosas de propiedad. De ahí me pidió de mi prima que me pidió favor. Le fui a hacer cuatro meses de viernes. Hasta aquí. Sí, pues. Ay, mamá. Pero usted tiene que controlarse, mi amor. Yo sé que le está pasando algo, pero no sé. Ay, Dios. Mire que el señor la va a sanar, mamá. Ustedes, pues, ahí sí que la ven con sus ojos llorosos a mi muchachita. No sé qué necesidad son de la vida. Entonces, mire, mamá, esto es gracias al grupo de WhatsApp. Y también esto es, no sé si los jovencitos, ya están jovencitos. Sí, es lo de, el chiquito que está en la primaria. Ajá. 12 años. 12 años. Ay, bien. Va. Mire, pues, esto sería para el nele. Y, ¿qué más viene acá? Una playera. Y los jovencitos también vienen, ¿eh? Yo es que si le quiera. Sí, eso es lo de. Y esto también. Una suborrita. Y eso es lo de. Esto es gracias a nuestra querida suscriptora, Georgina de Maryland. ¿Verdad? Las ropitas gracias a Georgina de Maryland. Y todo lo que es acá de víveres es gracias a nuestras queridas suscriptoras de WhatsApp. Muchísimas gracias a cada una por nombre y también a Georgina de Maryland, ¿verdad? Ella, pues, muy gentilmente, pues, ha mandado ahorita víveres, víveres de ropa para todas las personas que nosotros visitamos. Entonces, mamá y tal linda, ¿qué le dice usted a nuestras queridas suscriptoras? Que a Dios me las bendiga. Y que de veras es una gran ayuda. Que Dios sabe que hay necesidad pasarnos todos. Y yo sé siempre que Dios no se equivoca. Y que sigan adelante, que yo sé que Dios no se queda con nada, porque Él multiplica a uno por ciento. Dios las bendiga. Muchas gracias, muy amable. Pues, estas son las palabritas de aquí, de mi señora linda. Entonces, cualquier cosa, cualquier cosa que ustedes deseen enviarle acá a ella, pues, nosotros estamos a la orden para lo que ustedes nos indiquen, ¿verdad? Ya sea víveres, dinero, ¿está tomando medicamentos, mamá? Sí, paciencia, medición y inmigración. Cargol, que bien, ¿no es que me dijo el doctor para el corazón? Ah, taquicardia. Ah, bueno. Por el corazón, sí, pues. Bueno, pues, ella también necesita bastante la ayuda, ¿verdad? Porque está malita. Entonces, los números para comunicarse con nosotros es el 4172-3867 y el 4705-7132. También pueden mandarlos a mensajes al grupo de WhatsApp vía electrónica. Y estos videos los están pasando por el canal Las Verdades de un Camarón. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, hija, mamita.